Había una vez un pueblo que tenía la sangre de horchata, literalmente. Eso los hacía más dulces, más naturales. En definitiva, hacía que viviesen mejor. En cambio los de sangre común iban siempre con prisas y de mal humor. Pero aquel pequeño pueblo tuvo una idea. Compartirían su don con el resto del mundo. Con la esperanza de que algún día, todos aprenderían a tomarse la vida con más calma. Comenzaron por la horchata y los fartons. Una combinación tan perfecta que pronto se convirtió en todo un éxito. Después llegaron otros productos, como el licor de horchata, tan suave y delicioso. O la refrescante cerveza de chufa, sencillamente irresistible. Y así fue como unos pocos hicieron que todo el mundo llevara la horchata en el corazón. El mundo necesita más horchata en la sangre. En el primer, en las conquistas de Valencia, vio a una campesina. La campesina le ofreció una bebida refrescante. Y cuando se la tomó, dijo, ¡asó es horchata! ¡Aaah! 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 Necesitaremos medio kilo de chufa y dos litros y medio de agua. 500 grados de azúcar y una pizquita de canela. Bueno chicos, aquí tenemos las chufas en remojo desde hace 24 horas. Entonces en la batidora ya vamos, ahora vamos a poner un vasito, un poquito de agua y le a un adulto que te encienda la trituradora añadiendo agua, volvemos a triturar, vamos a echar una pizquita de canela. Un adulto vamos a pasar a la horchata por el cuelador. Necesitamos para que salga bien la horchata, ahora vamos a echar un vaso de azúcar y ahora vamos a ir a la nevera. Con el chat está fresquito, vamos a merendar cartón. Chicos, me ha encantado con vosotros, dale al me gusta, al compartir, adiós y una cosita más, la chufa mejor del mundo de Alboraya. ¡Mua! 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 ¡Mua!